Hay otra pregunta que surgía en el lanzamiento y hablaba más de los productos o alimentos que normalmente exportamos como país, que estamos hablando casi siempre de frutales como aguacate, piñas, manzanas y eso que normalmente se exportan. Entonces, en ese sentido, pues preguntaba a alguien que estaba asistiendo al evento virtual que si los yaravitas dejaban trazas que exige el mercado europeo, sobre todo. Entonces, quisiera que nos ampliaras un poquito más la información sobre los yaravitas y esperamos darle respuesta a esta pregunta. Sí, mira, Jenny, muy rápidamente creo que eso es una pregunta. Yo creo que se nos escapó, pero quiero darle la tranquilidad a los agricultores. Entonces, que debido a nuestras materias primas, a nuestras certificaciones de calidad, a la innovación que tenemos y al compromiso que como compañía tenemos con el mercado en términos de entregar soluciones y en términos de sostenibilidad, dénganlo por seguro que la familia yaravita y todos los productos que la compone son certificados de calidad. Esto quiere decir, esto quiere decir que cuando uno aplica un producto, también están aplicando ciertas, de cierta manera, todos los componentes que van un poco detrás que tienen las materias primas. ¿Me hago entender? Y en ese sentido, debido a las materias primas que estamos utilizando de alta calidad, créame que cumplimos con todas las exigencias que tiene el mercado europeo. Para hablar específicamente de los metales pesados, que me imagino que por ahí va la pregunta y si no va, pues les pido mil disculpas. Pero en términos de metales pesados, pueden estar seguros y tranquilos que nuestros productos, antes de ser liberados al mercado, hacemos un análisis exhaustivo de la concentración de metales pesados, tomando en cuenta todas las exigencias que tienen los mercados más complicados como son los europeos. Muchísimas gracias, Carlos. Esperamos que este espacio haya sido del agrado y que vean los próximos capítulos. Les recordamos seguir nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram nos encuentran como Yara Colombia y en YouTube como Yara Latinoamérica. ¡Feliz semana y hasta la próxima!